ya no se ve ya no se ve bueno estamos en feria no mira el arrastro pero bueno a ver allí ya no se va a ver voy a poner la otra la otra cámara que es un programa en realidad pero le puede aumentar los niveles eso para ver en la oscuridad sabe me acuerdo que era lo que lamentaba que digo que miran los arcos no diré hace poco antes de que empezase a llover que dos días antes de que volvías a llover digo tiene una gana de que llegue la época de lluvia acabo de ver ahí una luz el otro día ha habido dos meteoritos ahí el domingo y luego otro trozo para así o otra cosa 21 era gordo gordo y otro era más más chico que digo que eso que yo no voy a ir a la feria quería antes tenéis paraguas a ver vamos voy a poner la otra cámara a ver si se consigue ver en la tarde se ha sido flipante guapísimo y no ha sido rojo rojo ha tenido rojo todavía se distingue un poco por aquí ha tenido rojo pero en realidad era de azul azul más oscuro y más oscuro guapísimo y luego la nube esta era grandísima era grandísima estaba encima de morón y se veía como una especie de como la especie de interferometría acá lo venía desde allí así así y era como una especie de zeta así la nube y claro con la luz con la luz del atardecer y aquello que es eso se va moviendo hoy coño donde estar de volvía tapar es un avión pero no tiene luz un avión blanco toda toda luz blanca sin luz intermitente a ver le veis luz intermitente es que caro está lejos le tengo el zoom y los brazos los tengo estirazados voy a poner la otra cámara ahí está lo veis ¿no? vamos seguro que es un avión desde luego está ahí sí es un avión claro ya se escuchará el sonido es uno que va dando tralla y a la izquierda tengo otro espérate que hay otro más escucho otro más mira esta es ese y luego este pero ese no se escucha el otro si se escucha el que yo escucha el de la izquierda este no a ver eh a ver si me quedo mas quieto se le ven luces a ver si me quedo mas quieto el otro ha entrado ya en la nube y está desacelerado se va parando ha afinado, ha afinado un montón coliga ay ay que estaba mirando yo todavía no le he visto luz roja joder eso no es un avión no tiene sonido y como va casi parado eso no mira el otro el otro va por allí ¿lo veis? el otro ha salido por ahí ¿cómo? ¿qué es eso? ¿qué está haciendo? ¿cómo se está girando así para allá? mira ahí va uno y el otro ¿veis las parpadeantes? y el otro que se ha metido en la nube no, no parpadean nada absolutamente nada y no ha sonado nada Dios eso puede ser un objeto volador no identificado el otro sigue por ahí ahí y el otro hostia que tengo los brazos caluros a ver lo tengo lo más quieto posible ¿por qué no ha atravesado ya la nube? oiga ¿por qué no ha atravesado la nube eso? si vale ya la ha atravesado coña pero sigue sin luz parpadeante y está parado es que lo que se ve es que me estoy moviendo pero tal vez si lo dejo un poco es que está enfoca desenfoca y parece que va intermitente pero es que fíjalo está quieto casi si no está quieto ahora a ver ¿cómo lo puedo poner yo más quieto? a ver se ha quedado quieto colega hostia tío que está tío que está quieto quieto tío que está quieto